La sentencia condenatoria de cinco años de prisión domiciliaria fue interpuesta por la juez novena del circuito de conocimiento, que realizó rebajas a la pena según ella basándose en la indemnización a las víctimas y en la aceptación de cargos por parte del joven Salamanca. La sentencia fue establecida por el delito de homicidio agravado. Frente al tema de las lesiones personales con relación al taxista Holman Cangrejo, la juez presentó una nulidad, pues estableció que no hay un examen final de la discapacidad con la que quedaría Cangrejo. Los familiares de las víctimas rechazaron la decisión. Como fue el que hizo este señor, la señora lo mandé a descansar cinco años a la casa. No es justo, yo estoy en contra de la justicia colombiana, porque eso que han hecho hoy es un honor a la injusticia, a la impunidad que reina en nuestro país. Esta justicia colombiana realmente da tristeza, da tristeza que nosotros los que pagamos tanto vengan hoy en día a salir con un chorro de abasco, el que acaba de salir esta jueza hoy en día. No, lógicamente que no, pero de todas formas nosotros ya como que presentíamos por el manejo que se le ha venido dando desde un comienzo. Igual nosotros ahora lo que nos, gracias por él, él debe darle muchas gracias a Dios que le consiguieron eso y que su vida siga normalmente y que ojalá Dios un día a estos no lo mire y de pronto le pueda estar cobrando las cosas malas que ha hecho en esto. La decisión también fue rechazada por el abogado de Salamanca, que aseguró no se hicieron las rebajas correspondientes. La decisión también fue rechazada por el abogado.